Y bueno, ya estamos aquí, hoy estamos María, Gabi y yo, la servidora. Os vamos a explicar muchas cositas. Algunos de vosotros tal vez ya habéis asistido a alguna otra charla. Hoy, como contamos con la compañía de Gabi, que ya ha estado un año y dos meses viviendo en Australia, nos va a explicar su experiencia, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello. María. Sí, bueno, yo soy María, supongo que alguno... no tengo mi nombre aquí abajo, creo, pero bueno, me llamo María, por si en algún momento queréis decirme algo. Creo que alguno de vosotros ya habéis dicho que habéis visto mis vídeos. Muchas gracias por tragaros los 22 vídeos de la serie. Y nada, los que no, pues luego ya pongo el link y así la vais viendo. Bueno, bueno, le paso el turno a Gabi, que se va a presentar y nos va a decir todo lo que puedas de ti misma. Hola, pues yo soy Gabi y sube una experiencia en Brisbane y supongo que alguno habrá echado un ojo a mi blog, porque muchos me habéis escrito pidiendo información. Y nada, yo estoy muy encantada con Australia y muy encantada con Brisbane, pero tocó volver, así que aquí estoy. Pero os animo agradecidamente a que vayáis y probéis, porque es un antes y un después, y cambia la vida. Así que sí. ¿Cuánto estuviste en Brisbane? Un año y dos meses, como dijo Leti. Y vivía ahí todo el tiempo y volvería a vivir ahí si volviera ahí, la verdad. También me iría a algún pueblecito de playa, pero si tuviera más dinero. Si no, para el tema de trabajar es más complicado. La verdad que los estudiantes que estáis en Brisbane, os enamoráis de Brisbane y nunca cambiáis, ¿eh? Porque sois muy fieles a la ciudad, de hecho. Sí, es que es muy cómodo. O sea, el tamaño es ideal, puede ser andado a todos lados y es muy relajado, el ambiente es muy agradable. Siempre hay, bueno, hay mucho sol, no siempre, a veces bebe, pero también está cerca de todo. Y si tienes un coche, en una hora y poco estás en la playa, en Sunshine Coast o en Gold Coast, yo no lo cambiaría por nada, la verdad. La verdad que está muy bien, muy bien conectado con otros lugares maravillosos de Australia. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Chicas, yo, perdonad, me voy a quitar de la cámara, ¿vale? Voy a dejar solo mi voz y así os ven a vosotras en grande y yo si voy diciendo algo ya me escucharéis, ¿vale? Os digo, a los que estáis conectados, si me escucháis pero no me veis es normal, ¿vale? Porque estaré solo con la voz, ¿vale? Me quito. Por aquí alguien dice que no me escuchan. ¿Me escucháis todos cuando hablo y yo? Si no os funciona bien, lo que tenéis que hacer es actualizar la página, ¿vale? Y entraréis otra vez. No pasa nada, a veces es que no tenéis buena colección y a lo mejor se os va un poco, pero actualizar la página y se soluciona. ¿Vale? Me quito. Bueno, Chema, vale María, gracias, te tenemos ahí. Chema decía que solo me escuchaba a mí. Chema, por favor, haz esto, sal, desconectate y volvete a conectar porque en principio el resto de personas nos escuchan bien a las tres. Así que bueno, venga, pues una vez hechas las presentaciones, vamos allá. Gaby, cuéntanos, ¿por qué elegiste Australia? Pues elegí Australia porque ya no se me ocurría dónde más irme, porque estuve viviendo en Oslo y también en Budapest y hacía mucho frío. Me cansé de los inviernos de estos europeos y me quería ir bien lejos y hacer algo, no sé, muy diferente. Estaba cansada, cansada del frío y de trabajar y entonces buscando Work and Holiday Visa, se me pasaron todos los plazos y alguien me habló de OCI YouTube. Pensé a Australia, ¿por qué no? Hice algunos cálculos y dije, pues, pues me voy. Me parecía relajado, el clima era bueno y había oportunidad de trabajar, así que me lancé de cabeza. Yo creo que fue de las cosas más locas que he hecho en mi vida. Mi padre me decía, no, 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 no te vas. Volverías a repetir, ¿verdad, Gaby? Volvería a repetir, sí, 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 sin duda. Si no fuera por el tema de los visados y fuera más fácil, yo creo que me habría quedado indefinidamente. Claro. A ver, luego hablaremos del tema de los visados, chicos. Tramitar un visado de estudiante es muy fácil, ¿vale? Lo que se refiere, Gaby, más bien son a visados ya más de larga duración. Un visado de trabajo para quedarse una larga temporada, que eso es complicado, ¿eh? Pero un visado de estudiante, en principio, no es nada complicado, ¿eh? Sí, eso es facilísimo y se solucionan menos de un par de meses, pero si quieres ya hacer vida, instalarte y plantearte algo más de futuro, es complicado conseguir visados de residencia o de trabajo, por eso. Gaby, te preguntan, ¿cuál fue la primera barrera que te encontraste a la hora de ir a Australia? La primera barrera para ir, pues me tuve que poner a trabajar de camarera para hacer dinero, pero por lo demás, o sea, no es nada complicado. Mientras tengas dinero para pagar, para pagar vuelos, para pagar cursos y todo eso, o sea, realmente no hay ninguna barrera. No hay ninguna gran barrera. Tal vez, no sé si Javier se refería al hecho de cuando llegaste, ¿no? Si te encontraste con algún, no sé, Javier, corrígeme si me equivoco, no sé si te referías a eso. Uy, Cris dice que no se oye. A la hora de ir. A la hora de ir. Pero, ¿desde dónde? ¿Desde el país de procedencia o los primeros días cuando uno llega a Australia? ¿A qué te refieres, Javier? Desde el origen. Desde el origen. Bueno, pues... A ver, un poco lo más difícil es tomar la decisión porque es muy lejos, yo tampoco conocía a nadie que lo hubiera hecho y era un poco arriesgado porque no sabes con qué te vas a encontrar. Pero, o sea, barrera, problema, no, pues tuve que ir a Barcelona a hacerme el seguro médico, todo con la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar y eso, pero, o sea, no, ninguna gran barrera. Ya te digo que si tienes dinero para pagar el trámite y el vuelo, no hay, o sea, todo lo demás es fácil, es fácil. Sí. Cuéntanos un poco... Ay, perdona, Leti. Dime, dime. Es que referente a una cosa que ha dicho Gaby, quiero hacer una puntualización, las pruebas médicas actualmente para los estudiantes de nacionalidad española, mexicana y chilena ya no son obligatorias, ¿vale? Hace tiempo atrás, sí, antes sí que eran obligatorias. Cuando Gaby hizo todo el proceso para marcharse se las tuvo que hacer, ¿vale? Como muchos otros estudiantes, porque eran obligatorias. Ahora no lo son. Solo en casos muy puntuales inmigración pide las pruebas médicas. Y para otras nacionalidades tipo Colombia, Perú, etcétera, etcétera, Venezuela, sí que suelen pedirlas, ¿vale, chicos? Eso es una cuestión de inmigración. Simplemente quería hacer este inciso. Perdona, María. Gracias, Leti. Nada, te iba a preguntar, Gaby, que nos cuentes un poco las imágenes que estamos viendo, los viejecitos que te pegaste por ahí. Sí. Pues eso, la verdad, no viaje tanto como me hubiera gustado, pero ni siquiera por dinero, sino por encontrar el momento o por encontrar gente con la que viajar. Así que para el que sea así más animado y viaje solo, mejor, porque realmente no es tan caro y vale mucho la pena. Así que yo estuve, como veis, aquí en Sydney y estuve que unos tres o cuatro días y estuve en Bondi Beach en un backpacker ahí y pues estuvo bien, pero Sydney no es lo que más me gustó, la verdad. Después también estuve en Melbourne, que se verán otra foto de ahí abajo y tampoco me fascinó tanto, pues porque no deja de ser una ciudad. Yo me fui a Australia buscando más bien sol y playa. Entonces me gustaron más viajes como el de Fraser Island, que veis aquí abajo, que fuimos que organizó YouTube. Y también estuve en Moreton Island, esas dos son las islas de arena más grandes del mundo. Byron Bay es genial, que está aquí arriba. Y me gustó mucho... ¿Qué más? Ah, estuve en Seventeen Seventy viendo la Gran Barrera del Gal. Pues todo lo que he hecho por la costa, sol y playa, a mí me encantó. Aquí en Moreton Island, es una de las atardecieras más bonitas que he visto en mi vida. Y en la playa había un montón de estrellas de mar y yo qué sé. Ese fue uno de los mejores viajes que hice, fue súper, súper genial. Pero bueno, todo, digo yo, siempre la gente marca la diferencia. Yo también tuve suerte de conocer gente muy, muy guay y la verdad me lo pasé muy bien. Estoy de acuerdo contigo, Gave. Sí. Las compañías son importantes. Y lo bueno es que cuando te vas así de lejos te encuentras con gente tirada como tú. Entonces conectas muy fácil y haces muy, muy buenos amigos. Y eso, mucha gente tiene miedo de marcharse sola, de viajar sola, de llegar sola. Y yo siempre les digo lo mismo, chicos, pensar que como vosotros, hay cientos de personas que están en la misma situación. Porque es muy raro cuando se juntan varios amigos y deciden irse porque cada uno tiene sus historias y es muy difícil coincidir todos. Pero lo más habitual es gente que se va por su cuenta y allí se unen. O sea, es que es súper, súper fácil hacer amigos. Perdón que te interrumpa, Leti, pero respecto a eso, que es lo que digo yo siempre de hacer los trámites con Oncini y tú, que cuando te recibe el colaborador allá, y yo que he sido colaboradora, ya te abren una puerta a la sociedad. O sea, es que desde el día uno estás con gente. Generalmente son españoles, pero pues a través de españoles también conoces a otra gente y muchas veces así consigues trabajo. Y eso, o sea, lo facilita mucho. O sea, yo empecé mi vida social gracias a mi colaboradora. Y todos los estudiantes que yo recibí creamos un grupo y ahora somos todos amigos. Y la verdad, o sea, eso lo facilita mucho, mucho, mucho. Que si te vas por tu cuenta, de todas formas hay grupos en Facebook y hay un montón de maneras de conocer gente. Y el que está atrás siempre está mucho más receptivo. O sea, yo he quedado con gente de todos lados mil veces sin conocerlos de nada. Siempre es muy fácil eso. Sí, estoy de acuerdo con Gaby totalmente. Leti, ¿nos cuentas un poco sobre visados? Venga, vamos ahí con los visados, chicos. Es importante, ¿vale? Bueno, como sabéis todos, necesitamos un visado para irnos a Australia, ¿vale? Los tres visados más comunes. Ay, no tengo el... Vale. Bueno, no pasa nada. Los tres visados más comunes de los que vamos a hablar hoy son el visado de turista, el visado de estudiante y el visado work and holiday. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de visados, pero son visados más complicados de conseguir, visados que requieren un proceso mucho más largo, mucho más costoso, ¿vale? Y sean visados, sobre todo los referentes a trabajo, sponsor y skill visa, que siempre recomendamos que habléis con un agente inmigratorio que son los que se encargan de tramitar estos visados, ¿vale? Entonces, venga, empezamos con el visado de turista. Este visado, como el nombre indica, lógicamente es un visado indicado para aquellas personas que quieren ir de vacaciones a Australia, ¿vale? Tenemos muchos estudiantes que sus familiares deciden ir a visitarlos en Navidad o en verano y, lógicamente, se van con el visado de turista. El visado de turista es solicitado desde fuera de Australia, es gratuito y es el e-visitor. Se llama e-visitor y es totalmente gratuito. Te permite estar hasta un año en Australia, 12 meses, pero cada tres meses lo debes ir renovando, ¿vale? Este visado es solo para aquellas personas o familiares que quieran ir de vacaciones a Australia. Cuando estás en Australia, también tienes la opción de solicitar un visado de turista. Cuando se te termina un visado, puedes solicitar otro y, en este caso, sería el visado visitor, ¿de acuerdo? Tiene un coste entre 130 y 335 dólares, dependerá de la duración que solicites, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que con el visado de turista está totalmente prohibido trabajar, ¿vale? Bajo ningún concepto podéis trabajar con este visado, ¿vale? Así que, aquellos que queráis ir a Australia a trabajar, vais a necesitar un visado que os permita trabajar. El de turista solo es para ir de vacaciones, ¿vale? Leti, perdona, pregúntale en el chat estos tres visados que has dicho. ¿Para qué nacionalidades pueden solicitar estos visados? Mira, el visado de turista lo puede solicitar cualquier persona de cualquier nacionalidad. El visado de estudiante también lo puede solicitar cualquier persona de cualquier nacionalidad. Y el visado Work and Holiday es un visado que solo algunas nacionalidades tienen opción a él, ¿vale? Luego vemos cuando llegue la plantilla de la... bueno, la diapositiva, perdón, que no me salía, del visado Work and Holiday y os explico qué nacionalidades son aptas para ese visado, ¿vale? Pero turista, todos, estudiante también y Work and Holiday solo algunos. Sí, María, dime. Vale, me preguntaban del visado de turista si se puede estudiar con este visado. Sí, con el visado de turista está permitido estudiar. De hecho, hay mucha gente que durante el verano en su país, los tres meses de verano, decide irse a Australia, ¿vale? Gente que tiene tal vez un mes, dos meses, gente que no llega a tres meses, sí que pueden estudiar. Como máximo, con este visado puedes estudiar 12 semanas. Como máximo, tres meses, ¿vale? Así que aquellos que tengáis dos meses en verano y os apetezca ir a Australia a mejorar vuestro nivel de inglés, podéis iros con el visado de turista y hacer un curso de inglés de un mes o dos meses o hasta tres. Es el máximo que se puede, ¿ok? Pero nunca trabajar, ¿eh? Totalmente prohibido trabajar. El visado de estudiante, chicos, para obtenerlo, es necesario contratar un curso de mínimo tres meses. De ahí en adelante. Cuántos más meses estudias, más meses de visado obtienes, ¿vale? Mínimo tres meses hasta lo que dure tu curso o lo que duren todos los cursos en los que te matricules. Para obtener el visado de estudiante es obligatorio tener un seguro médico, ¿vale? Y no sirve cualquier seguro médico. Nuestras mutuas privadas en nuestros países no sirven. Con esto, inmigración es muy estricto y no permite, no acepta ningún otro seguro médico, ninguna otra compañía que no sean las homologadas por inmigración, que son, lógicamente, la mayoría australianas, compañías aseguradoras australianas, ¿vale? Eso es una condición indispensable si queréis obtener el visado de estudiante. No os preocupéis que nosotros nos encargaremos también de gestionarlo, ¿vale? Las pruebas médicas, como he dicho anteriormente, sí que eran obligatorias para estudiantes de nacionalidad española, mexicana y chilena. Actualmente ya no lo son para estas tres nacionalidades, salvo que inmigración lo crea conveniente, ¿vale? Por ejemplo, si tú has estado viviendo en los últimos cinco años, dos años en África, es posible que te pidan que te hagas el chequeo médico, aunque seas español, aunque seas mexicano o chileno, es muy probable que te las pidan, ¿vale? Ahora bien, si has estado toda la vida, bueno, durante los cinco últimos años en tu país o solo has salido para viajar por menos de tres meses, a cualquier destino, no te las van a pedir. En principio no, ¿vale? Otras nacionalidades como El Salvador, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, sí que son necesarias, ¿eh? Hacer este chequeo médico. En cada caso ya os diremos dónde tenéis que ir y en qué momento se tienen que hacer, ¿vale? Nosotros recomendamos solicitar el visado de estudiante cuatro meses antes de la fecha de inicio del curso, que es cuando inmigración permite solicitarlo. Inmigración no nos permite solicitar un visado de estudiante cinco meses antes de la fecha de inicio, no, cuatro meses antes, ¿vale? Entonces, bueno, siempre recomendamos empezar los trámites lo antes posible, hacemos todos los trámites con la escuela antes de esos cuatro meses y cuando quedan justo cuatro meses de la fecha de inicio del curso, pedimos el visado, ¿vale? Aquellos que tengáis parejas, que seáis una pareja, tenéis la opción del visado de pareja. Esto es una muy buena opción para aquellas parejas que uno de los dos no quiere estudiar, ¿vale? Porque el visado de pareja permite, obliga, que solo estudie uno de los dos. El acompañante no está obligado a estudiar, solo estudia si quiere, en caso de querer estudiar, podrá estudiar como máximo un curso de tres meses, de lo que quiera, pero máximo tres meses, y la pareja también podrá trabajar. Pero, a diferencia del estudiante, la pareja solo podrá trabajar de forma legal 20 horas durante toda la duración del visado, a la semana. Mientras que el estudiante puede trabajar 20 horas de forma legal a la semana, los meses que está estudiando, y jornada completa los meses que esté de vacaciones. ¿Vale? Por un lado, la pareja se ahorra el tener que pagar cursos, el tener que estudiar, pero, por otro lado, solo podrá trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado, ¿ok? Por semana. El visado de estudiante tiene un coste, lógicamente, de 300, de, perdón, son 550 dólares australianos, ¿vale? Según cómo esté el cambio, pues, entre 360 y 380 euros. Y el visado de estudiante nos permite trabajar, ¿vale? Así que aquellos que queramos ir a Australia, mejorar nuestro nivel de inglés y trabajar para mantenernos, es el visado que necesitamos, el visado de estudiante, ¿ok? Tramitar un visado de estudiante, que por aquí veo a Mark, que pregunta cuánto tardamos, depende de tu nacionalidad, ¿vale? Los visados de estudiantes para nacionalidades de España, México y Chile, en menos de cuatro semanas, ya lo tenemos todo listo, ¿vale? Otras nacionalidades, Colombia, El Salvador, no sé, Costa Rica, etcétera, etcétera, necesitamos cuatro meses, ¿vale? Los trámites son muy distintos, ¿vale? Porque para un español solicitar un visado de estudiante es muy rápido, se solicita de forma online, no hay que presentar ningún documento, simplemente el comprobante de que estás matriculado en la escuela y nada más. Y a partir de ahí, hazte conceder el visado. Las otras nacionalidades, como repito, Colombia, El Salvador, etcétera, etcétera, tienes que recopilar muchos documentos, muchos, desde la partida de nacimiento, tus certificados de estudios, ingresos bancarios, etcétera, etcétera, presentarlos, en el caso de Colombia, en unas oficinas concretas o el resto de nacionalidades, enviarlo por correo a la embajada que le toca, ¿vale? Bueno, cada nacionalidad tiene sus trámites, ¿vale? Yo lo que quería añadir, Leti, es que, por ejemplo, eso que decías de los trámites, yo lo que tendría en cuenta también es que si los hacen, por ejemplo, tres meses antes en vez de un mes antes rápido, es que tienen más margen para comprar los vuelos, ¿no? Por ejemplo, que si los cogen a última hora sean mucho más caros que si cuatro meses antes haces los trámites y compras los billetes. Exacto. No, eso, María, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, siempre recomendamos empezar con la máxima antelación posible por el tema del billete de avión, porque cuanto antes empecemos, antes tendréis el visado aprobado y antes os podréis comprar el billete de avión a un buen precio. Sin duda, ¿eh, María? Sí, sí. También preguntaban por aquí si hay edad máxima para el visado de estudiante y la respuesta es que no, no hay ninguna edad máxima para el de estudiante, ¿vale? Ahora veremos, work and holidays, sí, ¿vale? Luego, chicos, preguntas muy concretas acerca de vuestro caso, vuestra nacionalidad, etcétera, etcétera, por favor, enviarnos un e-mail y os iremos contestando, ¿vale? Porque, claro, cada uno tiene sus dudas y preguntas y es imposible contestaros a todos, ¿vale? Y el visado, es que me queda una pregunta en la mente sobre el visado de turista, me preguntaban cuándo lo pueden pedir. A ver, un visado de turista te lo aprueban en 24 o 48 horas, así que yo te recomiendo que lo solicites dos semanas antes de viajar a Australia, no es necesario que lo pidas antes, ¿ok? Entonces, tú cuando entres a Australia con el visado de turista y visitor, se activa tu visado y a partir de ahí empiezan a contar tres meses, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con el visado de estudiante, como os he comentado anteriormente, está totalmente permitido, perdón, trabajar, ¿vale? Los estudiantes podemos trabajar 20 horas a la semana, los meses que estamos estudiando y full time, los meses que estamos de vacaciones, ¿vale? Puedes combinar perfectamente estudios con trabajo, ¿vale? No hay ningún problema. Los cursos homologados por inmigración para el visado de estudiante se llaman cursos full time, ¿vale? Pero no significa que estés todo el día en la escuela, no, ¿vale? Cada curso tiene un su horario, pero perfectamente podemos combinar estudios con trabajo, porque los cursos suelen ser de 20 horas semanales, ¿vale? Y el trabajo otras 20 horas semanales, ¿de acuerdo? Así que perfectamente podemos combinar estudios con trabajo, ¿eh? Importante destacar que cuando, cuando, o sea, tú puedes llegar, podéis llegar a un visado de estudiante, podéis llegar a Australia perfectamente una, dos, incluso tres semanas antes de empezar el curso, ¿vale? Sí que está permitido, siempre y cuando tengas el visado concedido, evidentemente, ¿vale? Lo que no está permitido es trabajar hasta que empiezas las clases. El día que tú empieces tu curso, podrás empezar a trabajar de forma legal en Australia. Hasta que no empieces el curso, no está permitido trabajar. Aunque llegues un mes antes, no puedes trabajar. Ese mes que tú llegas antes, pues estarás de vacaciones en la playa o no sé, donde quieras, pero no podrás ni estudiar, lógicamente, porque tu curso empezará dentro de un mes, ni trabajar, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de calcular el dinero con el que queréis marcharos a Australia, ¿vale? Y esto también se aplica para la pareja. Hasta que mi pareja no empiece el curso, yo, con visado de pareja, no puedo empezar a trabajar, ¿vale? ¿Cómo fue tu caso, Gaby? ¿Nos cuentas un poco? Referente al trabajo, dices? Sí, ¿cómo preparaste los trámites? ¿Cuánto tiempo? ¿Con cuánta antelación? Pues yo empecé en octubre y me fui en enero. Entonces, también cuatro o cinco meses, pero enseguida, o en septiembre, creo, pero me aprobaron el visado súper rápido, yo creo que al día siguiente entregar las pruebas médicas y compré los vuelos en cuanto me aprobaron el visado y después, nada, me quedo a esperar. En fin, pero fue algo, o sea, muy, muy, muy sencillo, o sea, fue tan sencillo que mis padres dudaban y me decían, pero existe esa empresa de verdad, pero es de fiar y yo dije, ah, ya me arriesgué y dije, venga, sí. Claro, porque, Gaby, según para qué países, a veces los trámites son mucho más engorrosos, pero sinceramente, para ir a Australia y más con pasaporte español, no, los trámites son... Sí, fue muy fácil. Además, a mí me atendió Carla y me pasó información, pero para aburrir de todas las ciudades hasta que por fin me decidí ir a Brisbane y elegir los cursos y todo eso. Sí, o sea, es fácil. Lo único complicado es tener una idea clara de a dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer exactamente, porque Australia es tan grande y se nos queda tan lejos que no nos paramos a pensar de que no es solo playas, hay que ver las ciudades y, bueno, hacerlo todo un poco más real. Es un poco un proceso más largo, pero en trámite, muy fácil. Pues pagar y ya está, básicamente. Lo que le cuesta... O sea, que no es... Sí, perdona, Gaby, lo que le cuesta a mucha gente que viene a caso a lo que acabas de comentar es elegir el destino. Sinceramente, hay mucha gente que tiene muchas dudas y eso es lo más complicado de todo el proceso, elegir el destino y para otras personas elegir el qué estudiar. Pero el resto, chicos, es muy fácil, muy sencillo, ¿vale? El problema con el destino es que tenemos una idea equivocada de Australia y luego te pones a ver las ciudades y dónde están situadas y los climas y dónde está la playa y todo eso y entonces dices, hay mierda, ya no hay ninguna ciudad que tenga exactamente todo lo que yo quiero y tienes que empezar a descartar y a elegir y a negociar ahí un poco con tus expectativas y la realidad, pero salvo por eso, el lugar perfecto no existe, está claro, porque Brisbane, por ejemplo, para mí es una ciudad estupenda, es una ciudad maravillosa, pero para mí el hecho de que no tenga playa a mí me frena, ¿sabes? Entonces, claro, pero tiene cosas súper buenas Brisbane, o sea, es que si estuviera en la costa Brisbane, yo creo que estaríamos todos ahí porque realmente es una ciudad que cumple, al menos, con muchos de los requisitos que yo busco en un destino, realmente, pero sí que es verdad que a la gente le cuesta mucho elegir el destino, hay gente que lo tiene muy claro, me hablan y dicen, oye Leti, yo es que quiero ir a Perth porque mi primo ha estado en Perth y me ha hablado, tal, y otras personas que dicen, ay, pues estoy dudando entre Melbourne, Sydney, Brisbane, bueno, habrá que luego explicaros bien cómo es cada destino, pero bueno, hablaremos de las ciudades más adelante, ¿vale? Retomando el tema del visado de estudiante, simplemente añadir que, como os he dicho, cuando hacemos un curso de inglés o un curso BED, un curso vocacional, tanto los estudiantes como nuestras parejas podemos trabajar, bueno, perdón, los estudiantes podemos trabajar 20 horas a la semana cuando estamos estudiando y full time los meses que estamos de vacaciones, la pareja solo 20 horas semanales durante toda la duración del visado, pero si mi pareja está haciendo un máster en Australia, yo tengo derecho a trabajar 40 horas semanales, ¿ok? Así que, bueno, tenerlo en cuenta aquellos que estéis interesados en hacer un máster en Australia y tengáis pareja, que vuestra pareja se puede ir con vosotros y trabajar jornada completa, ¿ok? Bueno, con el visado de estudiante puedes estudiar muchas cosas, no solo inglés, ¿eh? ¿Tú empezaste estudiando inglés, Gaby? Sí, yo empecé haciendo un curso de IELTS de tres meses y luego cuando renové mi sábado hice un curso de business, un certifico de cuatro, pero hay un montón de cursos de todos los tipos y de inglés también, de todas las cosas que se te ocurran. La verdad es que el de IELTS, a no ser que vayas a hacer el examen, no vale la pena hacerlo solo por aprender inglés, hay cursos de general English que son más útiles para eso. Exacto, sí, yo siempre lo explico bien, las diferencias entre todos los cursos de inglés porque, bueno, para que la gente tenga claro que el curso de inglés que sirve para aprender el idioma es el curso de inglés general. IELTS y Cambridge son cursos que están enfocados al examen oficial, o sea, no sirven para aprender el idioma. Obviamente aprendes cosas, pero no están, la finalidad no es esa, la finalidad es que te presentes a un examen y lo apruebes, ¿vale? Pero en cambio los cursos de general English están enfocados a aprender el idioma. Entonces, bueno, como os he dicho, para obtener un visado de estudiante podemos hacer un curso de inglés, un general English, un Cambridge, un IELTS, un general English más un IELTS, un general English más un Cambridge, ¿vale? Podéis hacer los cursos de inglés que queráis. Luego también tenéis la opción de hacer un curso BED o un curso TAFE que vendrían a ser como cursos de formación profesional que es lo que Gaby hizo después del curso IELTS. Ella hizo un curso BED de business, ¿vale? Y tenéis de muchas cosas, pues business, marketing, management, turismo, hostelería, educación infantil, no sé, informática, diseño gráfico, vídeo, audio, no sé, hay de todo, chicos, ¿vale? Hay una gran, gran variedad. Y luego también tenéis todo el tema universitario, ¿no? Pues un grado, un máster, un postgrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente la gente, la mayoría, solemos empezar con inglés porque el nivel de inglés que solemos tener en España es bastante básico, ¿vale? Entonces siempre es recomendable empezar con un curso intensivo de inglés y luego cuando hayas mejorado tu nivel de inglés, pues ya puedes hacer un curso más relacionado con lo que, con tu profesión o si quieres cambiar de profesión tienes la oportunidad de hacerlo en Australia, ¿ok? Hay mucha, mucha variedad de cursos, ¿vale? Así que para, para más información sobre cursos, por favor enviarnos un email y os, os, os contestaremos. Leti, perdóname. Sí. Ay, perdón. Si he visto que me preguntaban a Gaby qué tal el, el curso de business, no sé si le ibas a preguntar eso. Le iba a preguntar, sí. La verdad, eh, no sirvió de mucho. Bueno, sirvió para tener un visado maravilloso y poder trabajar, pero no, también la escuela que, en la que yo caí, no, o sea, es que, bueno, complejo, explico desde el principio. Estos cursos, los de, eh, generalmente son de uno, dos días a la semana, entonces son un poco más light, están pensados para tener más tiempo para trabajar o tener más tiempo libre y trabajar más, eh, en casa. Después están cursos por la mañana y por la tarde, los cursos por la tarde suelen ser bastante más light todavía y yo tenía un curso por la tarde, entonces, eh, la verdad, no eran nada exigentes, fue un poco decepcionante y supongo que esa academia en particular no fue, no fue especialmente buena, pero, pues, tengo amigos que están haciendo cursos de otras cosas y están contentos, o sea, supongo que business, que también es lo más fácil y lo más barato y lo más solicitado puede ser menos bueno, pero, vamos. También depende mucho de la academia porque, bueno, como bien os ha dicho Gaby, el curso que ella hizo era un curso bastante económico, que le dio muchos meses de visado, claro, entonces, claro, depende de la escuela en la que estudias, pero, bueno, esto nos pasa en Australia y también nos pasa aquí, ¿vale? pero, claro, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que a veces lo económico no sirve de mucho y, bueno, pagar un poquito más, pues, sí que le podemos sacar más rendimiento o más, o más, pero, más. Yo también te busco un curso así para eso, o sea, mi intención no era sacarme una carrera en business, sino, pues, aprender alguna cosa ya que estaba y extender el visado. Claro. Y por ahí me preguntaban algo de Niva College, sí que estuve en Niva College estudiando inglés, al principio cuando hice el curso de IELTS y la verdad es que por la mañana el curso de IELTS muy bien, o sea, el profesor era muy bueno y tenía amigos que hacían general English y Cambridge y estaban muy contentos también en Niva College. Por la tarde son bastante más relajados también porque saben que la gente trabaja, entonces, se lo toman de otra manera, pero los cursos de la mañana son muy buenos. Sí, yo siempre recomiendo en medida de lo posible estudiar siempre por la mañana, porque por la mañana los cursos son más cañeros, más dinámicos, la gente está más participativa, tú estás más receptivo, se aprovecha mucho más el curso por la mañana. En cambio, los cursos por la tarde es gente que viene de trabajar, la gente llega cansada, has madrugado mucho, no tienes ganas realmente de ir a clase o te da mucha pereza, piensas solo en irte a cenar y a dormir, entonces, claro, la tarde es más relajada, realmente siempre más recomendable la mañana, pero bueno, como veis, hay muchos tipos de cursos, chicos, desde cursos de inglés, BED, TAFE, grados, máster, lo que queráis, ¿vale? Así que escribidlos. Perdóname que te interrumpa un poco, ¿nos podrías orientar un poco dando un poco de rangos de los precios que estamos hablando, por ejemplo, de un hélicos, de un BED y un TAFE, simplemente rangos lo más bajo y es un poco difícil? Hombre, es bastante complicado, María, porque es que hay cursos de todos los precios, por ejemplo, un curso BED de business de seis meses en una escuela de las más económicas te puede costar tres mil dólares, el mismo curso en una buena escuela te puede costar ocho mil dólares, ¿sabes? Es que depende mucho del curso, de la calidad de la escuela, del prestigio de esa escuela, es que depende de muchos factores, chicos. Nosotros tenemos, por suerte, opciones para todo o casi todo el mundo, ¿vale? Porque tanto en escuelas de inglés como en escuelas BED tenemos una gran, gran oferta, ¿vale? Lo que sí que os puedo decir, chicos, es que todo el tema universitario es carísimo, es muy, muy caro, un máster en Australia es realmente caro, los cursos TAFE suelen ser también por norma general más caros que los BED, ¿vale? Aunque hay algunos cursos BED en escuelas muy buenas que también son igual de caros que los TAFE, ¿vale? Y cursos de inglés realmente, chicos, es que hay de todos los precios. Hay cursos de inglés desde 170 dólares por semana a 330 dólares por semana, ¿vale? Es que depende mucho de la escuela, de la calidad de la escuela y también influye mucho el número de semanas que estudies. Cuantas más semanas estudias, más económico te sale el curso, ¿ok? Y también las escuelas pues hacen muchas promociones, a veces te regalan, te matriculas en 20 semanas de inglés y te regalan 4 o si te matriculas en 6 meses de inglés te regalan la matrícula y el material escolar, depende, cada escuela tiene sus promociones y ofertas. Aprovecho que hablas de promociones, Leti, para poner un link en el chat, ¿vale? Con las promociones que tenemos ahora de abril que justo las hemos sacado y ahí pueden ver también un poco por dónde van los precios. Exacto, sí. Nosotros cada, siempre a principios de cada mes lanzamos, bueno, en la newsletter enviamos promociones de, pues, cursos interesantes, cursos que están en promoción, entonces, bueno, ahí podéis tener, podéis encontrar más información, pero repito, enviarnos un email con vuestro caso concreto explicando qué queréis estudiar y dónde y os podremos enviar toda la información detallada de las escuelas y de los cursos, ¿ok? Bueno, luego, el visado Work and Holiday, no sé si alguno de vosotros ya lo conocéis, supongo que sí, porque ya lleva bastante tiempo, al menos para España, Chile, Argentina y Uruguay, ya llevamos bastante tiempo pudiendo optar a este visado, os cuento un poquito, este visado nos permite estar trabajando de forma legal en Australia sin tener la obligación de estudiar, ¿ok? Para obtener un visado de estudiante con el que podemos trabajar, estamos obligados a estudiar, con este visado no estamos obligados a estudiar, ¿vale? Estudiamos solo si queremos y en caso de querer estudiar podemos estudiar como máximo un curso de cuatro meses, ¿vale? Como máximo en total. Este visado está enfocado más bien a aquellas personas que quieren ir a trabajar y a conocer Australia y a disfrutar, ¿vale? Este visado te permite estar un año en Australia desde el momento en el que tú entras, puedes estar un año en el país trabajando full time durante toda la duración del visado, ¿ok? repito, no está enfocado a estudiar, ¿vale? Hay gente que estudia, pero no suele ser la mayoría de personas, normalmente la gente que tiene el visado de Work and Holiday lo aprovechan para trabajar y viajar por Australia a conocer el país, ¿vale? No todas las nacionalidades tienen opción a este visado, no, ¿vale? De las nacionalidades más comunes de las que estamos hoy aquí, Chile, perdón, España, Chile, Argentina y Uruguay podemos optar este visado, Colombia no puede, El Salvador no puede, ¿vale? O sea, esto va un poco según por nacionalidades, ¿vale? Para obtener este visado obviamente hay que cumplir con una serie de requisitos que tenéis ahí detallados, tener entre 18 y 30 años, necesitas una carta de apoyo del gobierno, tienes que tener estudios superiores, mínimo dos años y tienes que tener un título oficial de inglés, IELTS, Cambridge Advanced o TOEFL, no sirve el FIRST, no sirve otro título, ¿vale? IELTS, Cambridge Advanced y TOEFL, es un visado que se debe solicitar desde fuera de Australia y debes tener ahorros de como mínimo 5.000 dólares en tu cuenta, ¿vale? Estos son los requisitos que tienes que cumplir para poder optar este visado, obviamente todo tiene que estar documentado, tienes que recopilar todos los documentos necesarios, meterlos en un sobre y enviarlos directamente a la embajada que te toque, ¿vale? Por ejemplo, a España nos toca la embajada de Australia que está en Berlín, ¿de acuerdo? En nuestra web tenéis toda la información sobre este visado y todas las novedades que van apareciendo sobre este visado siempre las vamos publicando en nuestra web o en nuestras redes sociales, ¿ok? Sí, chicos, os pongo el link aquí abajo, ¿vale? Gracias, María. De nada, solo quería decir, responder la pregunta de Nuria que ha dicho cuánto tiempo pueden estar en Australia, es rápido, desde el momento que te aprueban el visado por Can Holiday, ¿vale? Tienes un año para entrar en Australia y cuando entras, es decir, cuando pasas las aduanas, ahí te empieza a contar el año, ¿vale? Exacto, sí, un año, desde que te lo conceden un año para ir a Australia y cuando entras, cuando pisas territorio australiano, un año para disfrutar de ese visado, ¿ok? Exacto. Como dato muy importante también, chicos, para España, este visado lo empiezan a conceder a partir de julio, ¿vale? Ahora no lo puedes pedir porque ahora las listas, la convocatoria está cerrada, no te van a admitir la documentación y no va a servir de nada que gastes el dinero enviando los documentos, ¿vale? A partir de julio lo puedes pedir. Son 500 plazas anuales para España, ¿vale? Así que los primeros 500 que envíen los documentos y cumplan con todos los requisitos podrán beneficiarse de este visado. Si te falta un papel o si no cumples uno de los requisitos, no te lo van a dar, así que no pierdas el tiempo, ¿vale? Leeros por bien toda la información que tenéis en nuestra web que ahí se explica muy bien cómo, qué necesitas y cómo realizar los trámites, ¿vale? Creo que está mal, creo que son 600 plazas al final. ¿Sí? ¿Han aumentado? Sí, diría que son 600. Pues mira, buena noticia, la verdad no tenía ni idea, pensaba que eran solo, que seguían siendo 500, perfecto, pues bueno, mejor, mejor, si conceden 100 más, perfecto, 100 más, afortunados que podrán gozar de este visado. Como dato importante también chicos, destacar que como máximo puedes trabajar 6 meses para la misma empresa, no puedes estar todo el año trabajando para la misma empresa, cada 6 meses deberías cambiar y como os he dicho, si quieres estudiar como máximo un curso de 4 meses. Este visado también tiene un coste y cuesta 440 dólares australianos hoy en día, ¿vale? Para más información sobre todo ir a la web, nosotros no tramitamos este visado, por lo tanto, toda la información que tenemos es la que está en nuestra web, ¿vale? No nos preguntéis nada que no está en nuestra web porque nosotros no sabemos. Esto es directamente con la embajada australiana que está en Berlín, ¿ok? Bueno, previsados, ya he terminado, ¿vale? Ya casos más concretos, por favor, es enviarnos un email. María, Gaby, cuéntanos un poco, sí, de experiencia en Australia. Esa es la foto soy yo de cuando surgía de camarera, sí. Ese es uno de mis clientes majos y pues yo estuve trabajando durante ese año y pico, la mitad del tiempo en un hotel y la otra mitad en una cafetería. Y la verdad no fue difícil encontrar trabajo, no es difícil encontrar trabajo, pero hay que moverse mucho, mucho y sobre todo hablar con mucha gente. Yo encontré trabajo gracias a mi colaboradora y después en el mismo sitio en el que yo estaba entró otro estudiante mío y después otro estudiante y después otro amigo y así fuimos entrando todos y pasando por ese ter maravilloso. Así que vais a abrir, van a pasar el nombre y vais a dejar tu currículum. Y nada, como experiencia muy bien porque se cobra bien. Yo cobraba 23 dólares la hora en el hotel y 21 trabajando aquí en la cafetería y con eso trabajando 20 horas a la semana vives muy, muy, muy bien. La verdad muy bien porque trabajar en la cafetería los trabajos así de cara al público son muy agradables, más agradables que aquí en España porque la gente es muy amable, muy agradecida. De hecho, ahora que me volví algunos de los clientes me pidieron el correo electrónico, el otro me siguió el otro día en Instagram y pues muchos también se traban ahí a charlar conmigo y no sé, es muy agradable y muy bien. Y lo más importante es hablar con la gente y estar en contacto con todo el mundo porque siempre te van saliendo cosas a través de contactos. Yo también hacía de babysitting a través del contacto de alguien que me pasó el contacto a través de otro alguien y pues así sin darte cuenta estás trabajando de un montón de cosas diferentes. Yo llegué a tener tres o cuatro trabajos diferentes al mismo tiempo. Pues unas horitas aquí, unas horitas allá y así. Hay que moverse mucho y al principio puede costar un poco mucha gente se desilusiona porque pues hagas tres currículums y obvio no te llaman pero después de un mes te están llamando de todos lados y tienes que hacer malabares para hacer horas. Pero bien y sí hay que moverse mucho. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con los australianos. Pues la verdad el contacto con australianos no hice muchos amigos alguno así puntual pero pero o sea no es que tuviera amigos de quedar a diario australiano porque mucha gente en la taxería y pues de salir y tal que charlas con alguien pero te digo muy agradable. Yo no sé si es Queensland dicen que en Sydney y en Melbourne la gente es diferente pero en Brisbane la gente es súper amable y súper atenta y todo el tiempo están sonriendo y te preguntan que cómo estás y de hecho es que conduciendo pones un intermitente y te dejan pasar o sea son adorables o sea yo los quiero mucho y no sé además tienen mucho interés por cómo es la vida aquí o sea por las diferencias o sea no son no son desagradables no te tratan como si fueras diferente no no sé en la cafetería eso mucha gente me preguntaba y me escuchaba y no daban por hecho que era una camarera sin más o sea saben que tenía una vida detrás no sé muy agradable la verdad muy agradable y como su manera de vida también me gusta mucho es muy relajada el tema de las barbacoas estar en la calle todo el tiempo la playa no sé yo me casaría con uno si pudiera la verdad que a mí una de las cosas que me sorprendió mucho en mi primer viaje a Australia era el que la gente te pregunta tú entras a una tienda estás mirando escaparates de ropa y entras a una tienda a mirarte y entras y la dependiente te dice hola qué tal buenos días cómo estás cómo está tu día todo bien y te empiezan a preguntar sobre ti sobre si está todo bien tal y claro a mí me sorprendió mucho porque realmente yo soy de Barcelona y en Barcelona a veces entras a una tienda dices buenos días y ni te responden ¿sabes? y realmente son súper amables súper educados son súper polites no sé ese trato que tienen con el cliente realmente a mí me sorprendió y me encanta o sea el buenos días con una sonrisa oye cambia mucho la verdad se sale natural y además se contagia que es lo bueno que yo he trabajado aquí de camarera y me toque poner la sonrisa con grapas porque no te sale pero o sea ahí ya te daba gusto yo llegaba al trabajo y si llegaba de mal humor por madrugar se me pasaba enseguida porque la gente te invita a estar de buen humor muy agradable de hecho así como anécdota cuando fui a abrirme la cuenta del banco yo recién llegada y el muchacho me preguntaba que qué planes tenía para el fin de semana y yo le dije yo quiero ligar conmigo o sea no es nada profesional después me di cuenta que todo el mundo te pregunta qué planes tienes para el fin de semana qué vas a hacer cosas así son muy majos sí sí pues tú estás en el supermercado pagando ¿no? con la cajera estás pagando y la cajera te pregunta bueno cómo se presenta el día qué vas a hacer hoy y al principio te extrañas y qué te importa ¿no? ¿por qué me lo preguntas? pero claro luego te das cuenta que es su forma de ser amables y de entablar una conversación con el cliente realmente chicos tenemos que cambiar el chip y coger esa parte tan buena que tienen ellos y aparte la educación que tienen son súper supermercados la verdad que es sorprendente y lo que ha hecho de menos sí 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 totalmente de acuerdo y una cosa también Gaby que ha dicho que destaco es la calidad de vida o sea la calidad de vida que tenemos en Australia lo relajado que se vive con lo que se disfruta el día es increíble o sea que aquí en España por desgracia y fijaos que trabajo tan cutre como puede ser trabajar en un hotel o trabajar de camarera yo vivía mejor que he vivido aquí trabajando en una oficina o sea me tenía mi coche viajaba todos los fines de semana pagaba Netflix certify desayunos de dólares fuera o sea yo salía y pasaba la tarjeta como si eso fuera no sé regalo de papá Noel se vive muy bien además trabajas sales te desentiendes y ya que sé es otra historia para una bicicleta sin estrés y fácil no ha ido fácil la verdad contras un poco Leti ay perdona digo María que estaban preguntando que Gaby ya lo ha respondido antes pero que han vuelto a preguntar trabajando solo 20 horas con el visado de estudiante podemos vivir y la respuesta es que sí chicos o sea es posible en un trabajo no cualificado cobrando un sueldo entre pues 18, 20, 23 dólares la hora puedes vivir cubriendo tus necesidades básicas obviamente no te da para vivir en un caserío vale tú solo ahí a cuerpo de rey no vale pero tampoco tenemos esas pretensiones cuando te vas tan tan lejos a un país como Australia que es una aventura tampoco vas con esas pretensiones entonces sí sí que es posible chicos lo que es caro en Australia sobre todo es la fiesta la fiesta es bastante cara alcohol y tabaco básicamente y bueno por lo demás siempre nos lo montamos vamos a cenar a casa de uno a casa de otro una barbacoa pública bueno siempre nos lo montamos para para tratar barbacoas puedes hacer por cinco dólares por cabeza o sea es muy barato muy barato y además eso iba a decir que después como decía yo yo decía cosas de babysitting y trabajos así puntuales que van saliendo y siempre te dan un extra obvio esas cosas no las haces con contratos generalmente pero son cositas así puntuales que quedas y entretamente eso siempre está dando un extra o sea siempre se puede hacer un poquito más de alguna manera sí 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 trabajando 20 horas chicos no nos da para pagar cursos ¿vale? que por aquí Adrián lo está preguntando no trabajando 20 horas cubres tus gastos básicos a ver depende de lo que te paguen por hora evidentemente si te están pagando a 40 dólares la hora sí que te vas a tener capacidad de ahorro si llevas una vida muy tranquila vas a poder ahorrar incluso pagar cursos pero no cuentes con eso Adrián tú cuenta que trabajando 20 horas y cobrando entre 15 y 23 dólares vas a cubrir tus gastos básicos si es más mejor ¿vale? pero no cuentes con ello ahora bien los meses que estás de vacaciones que podrás trabajar full time ahí sí que podrás ahorrar dinero para pagar cursos nuevos visados etcétera etcétera ¿vale? porque trabajando el doble puedes pagar tus gastos básicos y ahorrar ¿vale? pero cuando estés estudiando es más complicado ¿vale? pero también te depende mucho de lo que te paguen también hay que tener en cuenta que llevar un tiempo encontrar trabajo y que después de repente tú puedes trabajar 40 horas pero las 40 horas no te las sacas del bolsillo o sea también tendrás que buscar más trabajo o sea no se pueden hacer cálculos basados en ahora tengo tantas semanas para trabajar 20 horas y tantas semanas para trabajar 40 horas porque el trabajo no sale de repente cuando a ti te venga bien así que lo mejor opino yo es llevarse los cursos pagados y después si se puede ahorrar que generalmente siempre se puede ahorrar yo he ahorrado mucho ya ves si puedes renovar visado preponer el dinero que te gastas en pagar los cursos pero mejor no arriesgar porque nunca se sabe llevar los cursos pagados sí mejor siempre que se pueda en medida de lo posible sí María a mí vas a preguntar algo ¿verdad? no te iba a decir si me puedes explicar por encima más o menos el tipo de trabajo que se puede conseguir según el nivel lo que tenemos en la diapositiva ahora mismo sí esto es muy importante mucha gente nos lo pregunta claro nuestro nivel de inglés va a influir a la hora de conseguir un tipo de trabajo web obviamente con un nivel básico de inglés las opciones laborales que tenemos son más que nada en trabajos no cualificados yo siempre digo lo mismo si tú no te puedes comunicar si tú no puedes mantener una conversación con un cliente no puedes estar trabajando de cara al público ni de camarero ni de recepcionista ni de dependiente ¿vale? porque te falta esa fluidez a lo mejor tienes un currículum maravilloso y llevas 20 años trabajando como camarero pero claro si no tienes ese inglés esa fluidez no vas a poder trabajar de camarero así que te tocará empezar por trabajos que no sean de cara al público ¿vale? pues trabajar por ejemplo en las cocinas de los restaurantes o trabajar de jardinero o trabajar de cleaner trabajar de camarera de habitaciones las chicas que hacen las habitaciones limpiando para una familia australiana ¿vale? trabajos que no son de cara al público a medida que vayas mejorando tu nivel de inglés vas a poder optar a otras posiciones laborales ¿vale? con un nivel intermedio también nos quedamos más bien en trabajos no cualificados ¿vale? pero ya son de cara al público ¿no? pues puedes trabajar de camarero puedes trabajar de recepcionista de dependiente estos trabajos suelen estar un poco bueno mejor pagados ¿vale? y ya cuando uno ya tiene un nivel de inglés muy alto un nivel muy bueno sobre todo de fluidez puede optar a trabajos cualificados ¿vale? y trabajar de lo suyo mucha gente me pregunta oye pero yo soy yo que sé arquitecto ¿puedo trabajar en Australia de lo mío? a ver podrás trabajar ¿el visado no te permite trabajar ¿vale? así que si tú sabes inglés y puedes desempeñar tu trabajo en inglés obviamente vas a poder trabajar de arquitecto ahora bien si tú no sabes inglés no vas a poder ir a trabajar a un despacho de arquitectos porque ¿cómo vas a entender? ¿cómo te vas a comunicar con tus compañeros con tu jefe? ¿cómo vas a entender los nuevos proyectos que entran? ¿vale? es un poco de lógico ¿no? o sea es lógica ¿no? esto empezamos siempre primero con trabajos no cualificados y a medida que vamos mejorando nuestro nivel de inglés vamos aumentando nuestras posibilidades laborales ¿qué nivel tenías tú Gaby cuando llegaste a Australia? yo iba con un C1 la verdad en eso no tenía no tenía problemas pero sí iba un poco desesperada por encontrar trabajo de lo que fuera porque iba un poco más justa con el dinero así que salió lo del hotel y yo encantada limpiaba el suelo de rodillas era lo mejor de mi vida ¿tenías experiencia o no? no experiencia en hotel así limpiando no tenía experiencia como camarera pero realmente o sea es lo de menos mientras no se te caigan los anillos y tengas disposición y no mientas la verdad o sea mentir es lo peor porque o sea se ve y quedas muy mal pero sobre el tema de trabajar como ingenieros arquitectos y todo eso que no tengo casos de todo es difícil llegar y ponerse a buscar algo así tan picado cuando no sabes muy bien dónde estás no te has ubicado ni conoces todos los detalles de cómo funcionan las cosas ahí y además con el visado de estudiante que solo puedes trabajar 20 horas es difícil pero sí es posible y sí conozco gente que empezó haciendo como prácticas o como ayudante y después tuvieron opciones tal vez de mirar sponsors o cosas por el estilo así que no hay que perder la esperanza pero sí ir con los pies en la tierra y empezar por lo más bajo porque después se pueden ir dando pasos y aprender y hacer otras cosas pero sí hay mucha gente que se frustra porque quiere ya buscar algo un poco más cualificado o algo muy específico y puede llevar bastante tiempo encontrarlo pero sí es posible voy a poner chicas alguien me preguntaba ahí por qué volví me parece perdona Gaby que alguien me preguntaba por qué volví a pesar de todas las maravillas que cuento volví no por nada contra Australia ni siquiera por el visado ni por el dinero ni por nada volví por un asunto personal de evolucionar y de hacer algo diferente porque ya llevaba más de un año haciendo lo mismo aunque estaba contenta pues el cuerpo me pedía algo más así que eso para el que preguntara por ahí yo quería decir chicas sí, mira lo acaba de poner Cris en el chat si queréis saber qué nivel de inglés tenéis miradlo en este link ya está solo eso sí y por ahí también preguntaban dos chicas que son tienen muy buen nivel de inglés que si pueden trabajar en una escuela dando clases de español puedes trabajar donde tú quieras donde te cojan es que no lo importante que tenéis que tener claro chicos es que necesitáis un visado que os permita trabajar a partir de ahí ir a buscar trabajo donde queráis como si os queréis ir a las minas a buscar trabajo se puede si te cogen esa es otra cosa pero tú puedes ir a trabajar de profesora de español de profesora de guitarra de maestra de lo que quieras pero el tema es que te cojan pero trabajos en Australia Australia es un país primermundista como cualquier país europeo hay trabajos de todo de todo puedes ir a trabajarte al Zara como que te puedes ir a trabajar a un restaurante al Hilton o donde te dé la gana siempre cuando te cojan así que por eso no sufráis que hay mil lugares he dado clases de español también clases particulares en Gumtrip la página esa que sirve para todo te anuncias como profesora y es fácil encontrar alumnos y también conozco gente que ha dado clases de español en academias o sea que sí sí que es posible lo que os ha dicho Gaby Gumtrip es nuestra biblia sagrada Gumtrip la usamos para todo la pongo en el chat sí sirve para todo chicos desde buscar habitación de alquiler a comprarte un coche de segunda mano una bici de segunda mano para vender tu tabla de surf para comprarte una nueva para dar clases de español o para recibir clases de inglés lo que tú quieras sirve para todo ¿ok? todo todo así que bueno el tema del inglés va a depender digo el tema del trabajo va a depender de vuestro nivel de inglés ayuditas que damos para trabajar Leti ¿yo? venga a ver bueno aquí yo creo que Gaby os podría explicar mucho porque Gaby fue colaboradora de Brisbane y ella recibió a muchos estudiantes y les ayudó a empezar una nueva vida en Brisbane entonces bueno una de las ayudas que ofrecemos en OCI YouTube es el servicio del colaborador ¿no? que realmente es algo creo súper necesario cuando te cruzas medio mundo y llegas a un país nuevo no dominas el idioma estás solo realmente hay mucha gente que da miedo pero el hecho de saber que allí va a estar Gaby o va a estar quien sea que habla español como tú que un día se marchó como tú y que empezó una nueva vida como vas a empezar tú pues eso da mucha tranquilidad a la gente ¿vale? entonces bueno siempre tratamos de que nuestros colaboradores sean nuestros propios estudiantes ¿vale? que hayan vivido la experiencia que vas a vivir tú para que te puedan entender ¿vale? porque tú vas a llegar con los mismos miedos las mismas dudas y las mismas preguntas que llegué yo un día entonces como yo ya lo he vivido te voy a poder ayudar tranquilizar y asesorar ¿eh? no sé Gaby ¿cómo fue tu experiencia como colaboradora? pues la verdad es que lo disfruté mucho y a mí me gustó de hecho a través del blog también había ya contactado con gente que iba a ir y pues daba con ellos y los ayudaba igual por mi cuenta yo creo que es una de las mejores cosas que hacéis vosotros y que no sé si hacen otras agencias pero sí se marca la diferencia que alguien te reciba y te echo una mano al principio sobre todo pues el tema del banco o el teléfono que pues no tienes ni idea de cómo funciona hay mucha gente que va con un nivel de inglés muy bajo o sea yo he recibido estudiantes que les hablan en inglés y constan sí vale en español entonces ya que te echo una mano al principio así cuando estás en shock a mí mi colaboradora me fue a buscar el backpacker en el que había caído y me dio un abrazo cuando expliqué que yo estaba con las lágrimas cayéndome un poco asustada y eso o sea lo bueno es que además nos juntamos así de vez en cuando y los colaboradores entre nosotros nos llevamos bien entonces en Brisbane por ejemplo teníamos montado un grupito todas las semanas quedábamos y después pues la gente trae amigos y después bueno se van haciendo grupos así muy grandes y es muy agradable y lo más importante es que eso después la gente también son contactos y eso te abre puertas ya como os decía antes yo puse a trabajar también a un par de mis estudiantes y otros a otros y alguien se entera de algo y te lo cuenta y está bien porque pues te haces así una pequeña familia una red importante de gente o sea son de los tuyos son españoles y te entienden y hablan tu mismo idioma y a veces que estás en la mierda se agradece mucho o sea los momentos malos y los momentos buenos pues también es más fácil compartir con alguien que es como tú Sí Sí la verdad que tengo que deciros chicos hay muy buen rollito entre todos los estudiantes con los colaboradores nosotros organizamos también nuestras actividades porque tratamos de fomentar eso de que os conozcáis entre todos porque así es una forma de que os echéis una mano los unos a los otros nosotros por nuestra parte ponemos todo lo posible tenemos el colaborador estamos nosotros nuestras redes sociales la newsletter que enviamos con información novedades sobrevisados cursos ofertas de trabajo siempre tratamos de ayudaros y de daros la máxima información pero lo mejor es que también entre vosotros entre los diferentes estudiantes que estáis en la misma ciudad os echéis una mano o sea es importante yo creo pues eso que forméis parte de esa comunidad de un grupo que estáis todos en la misma situación que luego cada uno lógicamente tendrá sus grupetes de amigos y su grupete del cole etcétera pero siempre vas a tener ese grupo de estudiantes también españoles o de Latinoamérica que llegaron como tú y bueno y están en la misma situación que tú así que bueno yo creo que esa es una de las cosas que puede ir para atrás a más gente el irse solo a la otra punta del mundo y creerse que uno va a estar solo y realmente o sea no como veis ahí en esta foto que fue en el último evento que hicimos cuando estaba yo una barbacoa que organizaba vos y tú con la comida y todo eso más de la mitad de ahí son amigos míos cercanos y los otros son conocidos o sea todos nos conocemos entre todos pero todos son estudiantes chicos o sea todos estas personas son estudiantes no es que son amigos de Gaby de Brisbane no no son sus amigos pero son estudiantes sí la verdad que hay muy buen rollo entre todos mola mola mucho sí 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 muy bien qué malgría sí no quería añadir vale que los que tengáis curiosidad os pongo una guía de trabajo vale en el chat ahí está todo o casi todo y lo demás cuando llegues a Australia colaborador y moveros y seguro que encontráis algo exacto seguro un poquito exactamente Gaby sí lo hemos dicho un poco pero para que lo sepan exactamente cuando tú recibes un estudiante en Australia ¿qué haces? o ¿qué hacías? vale cuento cuento por pasos rápidamente primero cuando vinieron a un estudiante yo me ponía en contacto con él o ella por e-mail pues le pasaba toda una guía con toda la información necesaria de alojamiento dónde íbamos a abrir la cuenta del banco el teléfono transporte desde el aeropuerto o sea todo lo básico cubierto para aterrizar en Australia y llegar a dormir y después quedaba con ellos si podía ser el mismo día que llegaban al día siguiente según ellos prefirieran o según el horario porque cuando uno se asusta mucho pues mejor que alguien te reciba te dé un abrazo y te diga que todo va a salir bien es que a mí me gustaba hacerlo así nada más llegar y en cuanto podíamos íbamos a abrir la cuenta del banco para poder pedir la tarjeta y para poder hacerse la transferencia de dinero cuanto antes y a coger el número de teléfono con internet y datos que la gente se desespera por poder hablar con la familia y eso y después lo hacíamos bueno fotos tal quedábamos yo los invitaba siempre el fin de semana hacer algo y los metía en el grupo que teníamos whatsapp y ahí empezaban a socializar y hacer amigos también les echaba una mano con el tema del tax file number que es lo que necesitamos para trabajar ya un numerito como de la seguridad social más o menos y después pues nos sentábamos a charlar sobre cosas que ellos quisieran saber sobre dónde buscar casa sobre cómo buscar trabajo y entonces como yo conocía un montón de gente habla con no sé quién para eso vamos allá a ver a no sé quién para esa otra cosa y así entonces pues empezábamos a socializar más ellos empezaban a unirse a las cosas que hacíamos y ya yo creo que los estudiantes aunque nosotros se lo explicamos ¿vale? yo creo que llegan asustados a Australia pero cuando conocen a los colaboradores la cosa cambia mucho porque claro yo te puedo decir lo que sea pero claro tú lo quieres vivir en tus propias carnes entonces los estudiantes te lo digo muchos se van muy muy asustados pero cuando llegan allí y os conocen y ven que sois una persona real que estáis ahí por cualquier cosa que le vais a echar un cable que le dais vuestro móvil whatsapp lo que sea y que estáis en contacto ¿vale? ahí se tranquilizan o sea cambia mucho y lo que tú has dicho o sea acaban siendo tus amigos muchos de ellos acaban siendo tus amigos con la gente con la que te relacionas casi diariamente ¿eh? así que chicos por eso no sufráis que solos nunca vais a estar bueno en algún momento a lo mejor sí pero bueno que todos también necesitamos nuestros momentos de intimidad así que pero pero el colaborador siempre está ahí lo bueno es que los que somos colaboradores que lo hacemos porque nos gusta la gente y nos gusta hacerlo siempre estamos disponibles para eso o sea no es que no es que no tengo tiempo no es que estoy con mi novio o mi novia no ya nos veremos no o sea el estudiante es prioritario además siempre uno más es bienvenido todos venimos del mismo lado y estamos en la misma situación exacto exacto muy bien muy bien hablamos un poco de costes chicas venga costes os cuento yo si queréis que a mí me gustaba vivir bien este desayuno que veis ahí maravilloso me costó 27 dólares pero venía de una noche de fiesta y no lo merecía así que tiene muy buena pinta eh Gaby me encanta yo me la comí ahora mismo valió valió el dinero que me costó después yo vivía con menos de 400 dólares a la semana vivía pagaba un alquiler de 200 con gastos y todo en la habitación individual para mí después qué más en comer gastaba muy poco o sea 40 dólares a la semana tirando por lo alto tampoco era muy sofisticada comiendo vivía a base de pasta y rollitos de sushi pero porque soy un poco vaga y después qué más gastos gastos de transporte gasolina pero ya os digo que con 400 dólares a la semana de sobra y yo no me privaba de nada salir a cenar desayunos incluso viajes se vive bien y ya os digo que yo o sea yo podía ahorrar podía ahorrar bastante también trabajaba más de 20 horas a la semana trabajaba unas 30 horas y vivía muy muy bien muy bien aquí están un poquito hablabas de gasto a la semana que la gente no está acostumbrada en Australia siempre hablamos de gastos a la semana porque lo tienen así ¿no Leti? sí, sí claro es que chicos pensar que en Australia el alquiler de la habitación se paga de forma semanal el transporte público normalmente también se paga de forma semanal todo lo pagamos de forma semanal excepto el móvil que es de forma mensual ¿vale? pero el resto va todo por semanas incluso en muchos trabajos te pagan semanalmente o quincenalmente claro depende del tipo de trabajo yo sinceramente todos los trabajos que he tenido nunca me han pagado de forma mensual como en España siempre me han pagado o semanalmente o quincenalmente ¿vale? y con eso claro va bien cada 15 días tener cash ¿no? porque así yo voy pagando mi alquiler mi compra en el super etcétera etcétera entonces lo que tenéis sí perdona Gaby dime no iba a decir que puedo asustar un poco las cantidades que estoy diciendo que yo ya estoy muy acostumbrada pero como el dinero entra así tan rápido de manera semanal y todo es en unos números bastante más altos allá realmente ya no es tanto lo que estoy diciendo yo no sé que yo me pegué por 27 dólares es una hora y media de trabajo no es tanto lo que pasa Gaby que claro que la gente que todavía no ha estado en Australia cuesta mucho cambiar el chip ¿no? aquí en España pues tenemos una mentalidad ¿sabes? de otra manera de hecho yo que soy bastante ahorradora aquí siempre voy mirando lo que gasto porque uno gana de manera diferente y cuando llegué allá y empecé a cobrar me desaté al principio y yo pasaba la tarjeta ya os digo como si fuera no miraba o sea uno no gasta con dolor aquí vas a comprar y gastas con dolor o sea sufres pero allá no es natural porque el dinero o sea cura muy rápido entra todas las semanas la cuenta crece es casi sin querer es es otro rollo claro aquí no claro es que aquí en España lamentablemente y como en muchos países de Latinoamérica cuesta tanto ganarte el salario mensual que claro tenemos que mirar con lupa lo que gastamos allí en Australia es diferente chicos los sueldos son más altos también no es lo mismo vivir compartiendo casa en Australia todos vivimos compartiendo piso o casa porque es la opción económica y la más divertida para vivir entonces claro no es lo mismo pagar el alquiler de una habitación en Australia que estar pagando aquí en España el alquiler de un piso tú solo ¿vale? hay cosas también que son diferentes lo que tenéis que tener en cuenta chicos es los gastos que tenéis que realizar antes de partir antes de iros hacia Australia y los gastos con los que tenéis que contar en vuestro día a día en Australia ¿vale? antes de iros tendréis que pagar la tasa del visado de estudiante que son 550 dólares australianos el curso en el que te matricules o los cursos siempre y cuando teniendo en cuenta que algunos cursos se pueden pagar a plazos ¿vale? y el billete de avión de ida ¿vale? al menos el de ida porque hay que ir ¿vale? esos son los gastos más importantes con los que tienes que contar antes de marcharte Leti perdóname que te interrumpa veo gente que pregunta sobre el seguro médico el seguro médico te viene incluido en el curso ¿verdad? lo que pagas del curso bueno depende del curso si estamos hablando de un curso de inglés en los presupuestos que nosotros enviamos ya lo incluimos dentro del presupuesto viene incluido la escuela no o sea el seguro médico no está incluido dentro del precio del curso no ¿vale? lo que pasa que se paga todo junto ¿vale? pero son conceptos distintos cuando tú te matriculas en una escuela de inglés pagas el curso de inglés la matrícula el material escolar y el seguro médico cuando te matriculas en un curso de formación profesional pagas el curso la matrícula el material escolar y el seguro médico ¿vale? lo que pasa que en los presupuestos de inglés viene todo incluido en el total pero siempre lo desglosamos el importe que equivale al seguro el importe que equivale a la matrícula etcétera ¿vale? gracias de nada María como os he comentado chicos el seguro médico es innegociable ¿vale? aunque tengáis cuatro mutuas privadas en vuestro país no sirven ¿vale? tiene que ser una compañía homologada por el gobierno australiano ¿ok? bueno retomando el tema de los gastos ¿vale? desde vuestro país de origen tendréis que pagar visado curso y billete de avión de ida y cuando estéis y tendréis que llevaros ahorros al menos para cubrir el primer mes hasta que consigáis un trabajo y luego en vuestro día a día lo que tenéis que pagar es alojamiento comida transporte y móvil como os ha dicho Gaby ella gastaba más o menos unos 400 dólares semanales pero claro eso es muy relativo porque depende de la habitación que alquiles depende de la dieta que tú tengas depende de si vas por ejemplo yo donde vivía yo no usaba transporte público yo iba caminando a todas partes por lo tanto yo no gastaba en transporte público Gaby pues sí que tenía que gastar porque en Brisbane era necesario usar transporte público ¿vale? chicos depende mucho de vuestro estilo de vida de donde viváis de donde estudiéis donde trabajéis ¿vale? esto claro es muy relativo los precios que tenéis aquí son medias medias que hemos sacado de las diferentes ciudades en Australia contar por ejemplo que una habitación en Australia individual ronda los 180 dólares semanales una habitación compartida entre 130 y 150 dólares semanales ¿vale? siempre tener en cuenta que os van a pedir como mínimo dos semanas del alquiler por adelantado en concepto de fianza ¿vale? luego la comida depende mucho ¿no? estamos hablando depende de la dieta Gabi gastaba solo 40 dólares a la semana porque bueno ella comía pues eso como no le gusta mucho cocinar pues tenía una dieta más de tipo arroz pasta sushi ¿vale? sushi roll que es muy común en Australia y muy económico ¿vale? si eres más chivalita y te gusta comer pues más carne y pescado pues vas a gastar más ¿vale? contar pues no sé entre 80 a 100 dólares semanales si no es lo mismo lo que como yo que mido un metro y medio que lo que come un pedazo de tipo de metro ochenta también chico que es deportista o claro es que depende mucho es muy relativo chicos lo que vais a gastar semanal o mensualmente en Australia va a depender mucho del estilo de vida que llevéis también si sales mucho de fiesta vas a gastar mucho más que lo que gasto yo que yo no soy de salir de fiesta yo soy más de eventos en casa de uno reuniones barbacoas etcétera yo soy más de ese rollo claro cada uno es diferente lo mejor para esto iba a decir perdón es que cuando uno llega es ir a lo barato y después si uno puede ir mejorando o sea te buscas una habitación compartida no sales mucho de fiesta miras cada cosa que compras comes mucha pasta y hasta que te sitúas un poco y ves que flujo de dinero tienes después empiezas a vas a hacer las cosas de otra manera pero se puede vivir con poco exacto eso es o sea al principio siempre recomendamos ser muy cautos con los ahorros hasta que ya tengas el trabajo te empieces a mantener y ya empieces a conocer bien los gastos con los que tienes que contar ¿vale? o sea tengo estudiantes también que me han dicho Leti se me ha ido la olla llegué la primera semana súper eufórico me fui todas las noches de fiesta me he pateado casi todos los ahorros claro eso es un problema chicos ¿vale? tratar de no hacerlo está bien que os peguéis una buena fiesta pero no todas las noches ¿eh? luego el móvil es muy económico 30 dólares al mes y luego el transporte público el ticket semanal os puede o sea el transporte público 35 dólares semanales más o menos y una bici compras una bici de segunda mano por 70 dólares tienes una bici correcta ¿eh? ¿de acuerdo? si os parece bien bien chicos vamos a hablar ahora de las ciudades ¿eh? bueno la primera tenemos Brisbane ¿qué nos cuentas de Brisbane Gaby? maravillosa yo recomiendo a todo el mundo que vaya todos los que me escriban a través del blog los mando a Brisbane porque eso es muy agradable el clima es muy bueno la ciudad es muy bonita para hacer turismo no tiene gran cosa más que dos tres vistas pero para vivir es agradable porque vas caminando y dices ¡ay! ¿cómo me gusta? es esa sensación que compartíamos todos o sea ibas por la calle y sientes que te gusta te gusta la ciudad y te gusta estar ahí ¿y si te compras un coche? realmente sí las dos fotos son mías esas tres bocas de ahí son amigas mías de hecho una de ellas es la colaboradora Berta está por ahí arriba ¿en serio? ahí sí sí y esto es la foto de abajo es de bueno los acantilados que no son muy impresionantes para llamarse acantilados pero son las vistas del río y la ciudad que está ahí enfrente es una ciudad muy agradable para vivir sí ¿la marcas en el mapa? sí soy muy mala pero diría yo que está como por aquí ¿no? ¿puedes ser? por aquí ¿es esto? por ahí pero si es ahí que no tiene playa exacto sí hacia el interior más hacia el interior exacto sí mira pero eso en una horita en coches estás en la playa por aquí arriba y en las playas de por aquí abajo sí exacto estoy destrozando el mapa perdón tranquila si te ha sido un poco muy arriba ahí estás tía en la gran barrera corral ha sido para la gran barrera casi no la verdad que yo solamente insisto dime no iba a insistir en lo del coche que parece que es una inversión grande y que después ¿qué haces con un coche cuando te quieras ir? pero se compra y se vende muy fácil porque hay mucho movimiento de gente yo fue lo mejor que pude hacer me compré un coche de 1200 dólares y lo moví por todos lados y luego lo vendí por 1700 o sea que que muy bien es increíble pero en Australia yo lo haría sí en Australia los coches no pierden valor chicos yo todos los coches que he tenido los he comprado por no sé 2000 dólares y los he vendido por lo mismo o incluso le he ganado algo o sea sí mi caso es lo mismo también y no María tú que con la furgo ¿no? sí la he hecho de menos tu furgo era muy guay yo también he hecho mucho de menos mi coche es muy doloroso la verdad tenemos que volver chicas son coches súper viejos algunos de ellos tienen un montón de años y un montón de kilómetros pero realmente con lo que pagas dices es que he hecho una muy buena compra suelen ser también bueno y al menos todos los coches que he tenido son familiares en Australia está permitido dormir dentro del coche o de la furgoneta en lugares habilitados para ello ¿vale? son espacios públicos suelen ser pues descampados alejados de las ciudades ¿vale? en la carretera sobre todo algunas áreas de servicio o algunos descampados a lo largo de la autopista de la autovía ¿vale? que es donde se puede pasar la noche ¿vale? realmente pero chicos si vivís en una ciudad grande como es Sydney o como es Melbourne no lleguéis y os compréis un coche porque no lo vais a necesitar de entrada ¿vale? o sea cuando ya llevéis unos meses y queráis empezar a explorar Australia entonces compraroslo en ese momento ¿vale? pero no os lo compréis llegar y comprar coche porque lo vais a tener parado mucho tiempo porque no lo necesitáis ¿vale? bueno dime Gaby iba a comentar un poco sobre ciudades de sobre todo de o sea de Per que tenemos ahí a Ada viviendo ahora y nos cuenta que está enamoradísima de la ciudad por ahí sí está en la otra punta pero como tiene la playa cerca y también me comentaron varias personas que es muy agradable del estilo de Brisbane es una ciudad mediana y accesible y tiene no sé si es un puerto o algo así similar donde hay barquitos no sé es un puerto exactamente pero que es una zona muy agradable y muy bonita ya me quedé con ganas de ir la verdad para vivir está bien el único problema es que después estás un poco alejado de todo eso es cierto no es como un Brisbane que vuelvo a insistir que está cerca de todo y es maravilloso eso es cierto pero es muy agradable para vivir y parece que hay bastante trabajo es en Perth donde hay mucha oferta la verdad que sí perdes uno de los destinos menos elegidos por los estudiantes para ir a vivir porque claro como bien has dicho Gaby queda muy lejos de la costa este entonces si quieres hacer turismo claro estás más limitado entonces perdes el destino solo lo elige el 5% de nuestros estudiantes y así con nuestros estudiantes y con el resto de agencias entonces claro no hay tanta competencia a la hora de conseguir un trabajo realmente hay mucha oferta pero hay que saber dónde vas yo creo que puede ser una cuestión de no sé marketing tal vez porque la costa este es muy famosa y la costa oeste no pero dicen que es incluso más bonita la costa oeste he oído he oído las playas son muy bonitas y es muy salvaje y está muy deshabitada no hay mucha población viviendo en esa parte del país pero claro la gente normalmente cuando se va por primera vez a Australia quiere conocer lo máximo posible entonces trata de irse cerca de todos los los destinos más importantes para poder conocer lo máximo posible luego como ha hecho Ada en una segunda etapa pues ella después de haber vivido claro después de haber vivido una larga temporada en la costa este y haberla recorrido y haberla conocido ha decidido irse para la costa oeste que es la menos habitada y la menos explorada por los extranjeros sinceramente es una buena opción sí la verdad que es una muy buena opción aparte es una ciudad muy muy bonita vida tranquila calidad de vida playas buen clima muy buen destino también y que nos cuentas de Golcos que tenemos después ay perdona te iba a preguntar sobre Golcos que lo tenemos cerquita de Brisbane perfecto Golcos está bien pero sobre todo en temporada de verano porque hay bastante trabajo pero en invierno se ve que está bastante parado yo he ido solo en verano bien que pasa en invierno y si se canta a la gente le cuesta un poco más encontrar trabajo pero para vivir pues me imagino que se está muy bien ¿no? vivir ahí en la playa también está cerca de todo pero no sé mucho más la verdad lo siento pero no sé mucho más sobre vivir ahí lo más importante o sea los datos o las características más importantes de Golcos son eso que es un destino de costa de playa buen clima todo el año buenas olas para surfear casi todo el año mucha fiesta y vida de playa ¿vale? porque es un destino turístico donde los propios australianos van de vacaciones ¿vale? por lo tanto vives en un entorno playero vacacional ¿vale? entonces bueno hay que tener en cuenta mucha gente dice que es tipo pues no sé los que sabéis de Cataluña pues por ejemplo un tipo saló o un tipo playa de aro también hay gente que lo compara con un venidor gente que lo compara con Miami en Estados Unidos ¿vale? bueno un poco un poco ese rollo ¿vale? pero los amantes del surf de la playa del buen clima de la fiesta y de la vida relajada Golcos es una buena elección ¿eh? más al me he pasado haciendo la la circunferencia de Golcos porque Golcos es muy chiquitín un poco y para nada está pegado a Sidney Sidney lo tenemos aquí ¿eh? que lo podéis reconocer por la Opera House y por el puente para nada está tan cerca ¿eh chicos? creo que la distancia si no recuerdo mal son como 1.200 kilómetros sí 1.000 como mínimo sí, sí ¿eh? ¿y qué nos cuentas? son como dos horas en coche de Sidney es una ciudad muy grande se ve más ciudad comparado con Brisbane impacta impacta un poco más porque ya no ves cosas tan cuidadas hay mucho coche mucho edificio mucho ruido el transporte público hay mucha gente en el metro la gente ya no es tan simpática si te tienen que empujar no les molesta es un poco más gran ciudad claro es una gran ciudad sí entonces hay gente a la que le encanta las ciudades yo soy más bien de ciudades pequeñas conozco gente que está ahí y está contentísima mis amigas italianas de Brisbane pasó en Sidney el mejor año de su vida o sea que eso depende de gustos también hay mucho trabajo lo que pasa es que también hay más competencia las cosas son más caras y se cobra más o menos lo mismo o incluso como hay más competencia a veces se cobra un poquito menos según yo he oído de todo la verdad lo bueno es que tiene la playa cerca hay mucha gente que se instala en Bondi y eso y es agradable la verdad pero es eso ciudad grande metro mucha gente pues sí que es verdad que yo fui a Bondi y se estaba súper bien era un sitio con gente pero nada que ver como la ciudad ¿sabes? mucho más es otra historia sí muy relajado Bondi mola y como dice Chris Manley también que es un barrio que queda al norte de la ciudad es un barrio también mucho más tranqui también muy bonito muy con mucha calidad de vida la verdad que también es muy 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 bonito a mí personalmente chicos realmente Sidney a mí me gusta no viviría en el centro de la ciudad porque yo tampoco soy de grandes ciudades viviría en Bondi viviría en Manley viviría en Cuchi en Marubra viviría en uno de los barrios costeros pero realmente a mí me gusta Sidney porque la veo en una ciudad muy no sé es muy bonita es te sientas a ver la Opera House y es como un sueño ¿no? estar ahí en el bar viendo la Opera House de fondo tienes el puente no sé a mí me realmente Sidney es una ciudad que me gusta también tiene un buen clima tiene un clima bastante agradable y bueno mucha playa mucha muchísima playa y cerca de Sidney tenemos las Blue Mountains que son espectaculares yo estoy enamorada de ese parque nacional son súper bonitas es increíble para irte un fin de ahí romántico súper chulo muy guay muy guay muy guay sí romántico no romántico también sí también también pero no sé yo fui en una yo fui en en época de otoño que estaba así con nieblina ¿sabes? no sé era muy muy guay muy guay mola qué gracia y bueno aquí por último chicos tenemos Melbourne ¿qué nos cuentas de Melbourne Gaby? pues yo en Melbourne estuve solo un par de días de mi cita y me pareció todavía un poco más abrumador que Sidney pero es completamente diferente es lo típico que dicen de que es una ciudad muy europea pues es verdad te encuentras en edificios tiguos y bueno después edificios nuevos hay un poco de mezcla de todo pero sobre todo si es una ciudad más vieja y eso se ve y lo bueno de Melbourne es que tiene o sea tiene mucho por descubrir pero está como escondido tiene rinconcitos de cosas tiene bares tiene esquinas y cosas así que no se ven a simple vista y fue mi impresión entonces yo creo que Melbourne es sí para vivir o para ir más días de visita lo que pasa es que el tiempo es un poco feo yo salí de Brisbane en manga corta y llegué a Melbourne porque la temperatura era de más de 10 grados de 10 seren y tengo entendido que cambia mucho llueve mucho hay mucho viento así cambiar muy bruscamente sí sobre todo en los meses de invierno y otoño el clima es bastante cambiante y bueno en un solo día puedes pasar por las cuatro estaciones del año y eso pues hay gente que no que no le gusta pero aquellas personas que sois cosmopolitas que os gusta y urbanitas que os gusta la vida de ciudad perderos por los barrios relacionaros con gente de todo el mundo Brisbane perdón Melbourne es vuestra ciudad o sea tenemos estudiantes que llevan mucho tiempo viviendo en Melbourne y están encantados porque es gente que les gusta la vida de ciudad y entonces de ahí no los quites de Melbourne no los quites aquellos que seáis más de playa no vayáis a Melbourne porque Melbourne no es un destino de playa aunque tiene costa pero no es un destino playero para ir cada día obviamente a la que sales de la ciudad tienes lugares de costa preciosos pero claro ahí vas los fines de semana o cuando tienes libre pero aquellos que os gusta ir a la playa diariamente pues mejor que elijáis otro destino y es muy europea eso es verdad Gaby Melbourne es la ciudad más europea que existe en Australia la más o sea tiene mucha mucha influencia de Europa muchísima y hay mucha gente bueno que le gusta eso sí, sí bueno un breve yo ya más sobre ciudades no sé todo lo demás que visite son pueblos luego ya son pueblecitos que hay pueblos muy bonitos en Australia chicos pero lo complicado de un pueblo es encontrar la oferta educativa y encontrar la oferta laboral así que aquellos que queráis ir a un pueblo pues la cosa está complicada si queréis ir a un pueblo tendréis que estudiar lo que haya en ese pueblo que a veces solo hay inglés gente que a lo mejor ya sabe inglés y no quiere hacer un curso inglés quiere hacer un curso otro tipo de curso pero en un pueblo no hay centros BED no hay centros TAFE en muchos pueblos solo podéis hacer inglés y la oferta laboral es muy limitada mucho así que bueno bueno pero ya hablaremos más puntualmente sobre vuestros casos ¿te acuerdas de esa foto Leti? aquí estamos las dos mira aquí yo y aquí tú las navidades ahí claro las pasamos en bikini en shorts en bañador claro los que sois de Sudamérica estáis acostumbrados a pasar las navidades en verano los que somos de Europa no estamos para nada acostumbrados y realmente mola mucho pasar las navidades en verano es diferente y fue muy divertido navidad en verano es divertido es guay sí te disfrutan muchísimo claro estás en pleno verano bueno Leti explícanos un poco el por qué nosotros ¿por qué Osiyo tú? bueno Gaby también lo ha explicado creo antes brevemente a ella se lo recomendaron ¿verdad Gaby? que a ti te recomendaron Sí Osiyo tú y bueno tu experiencia como estudiante que fuiste antes de ser colaboradora obviamente fuiste nuestra estudiante cuéntanos ¿qué tal esa experiencia? ¿cómo te atendimos? ¿cómo te tratamos? muy bien la verdad muy 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 bien el servicio o sea a pesar de ser todo por internet y que no le ves la cara a nadie casi hasta que lo tienes todo hecho muy alto a mí Carla siempre ahora sí siempre me contestaba a todas horas y lo de un día para otro con mucha información todo muy personalizado muy cercano y sobre todo eso el servicio del colaborador es lo que marca la diferencia creo yo pero bueno lo mejor de Osiyo tú opino muy subjetivamente porque ya estás implicada es que es o sea que toda la gente que trabaja ahí lo hace como con muchas ganas y mucho mucha entrega y eso o sea claro no sé lo australiano con mucha amabilidad y con muchas ganas sí realmente yo bueno yo llevo mucho tiempo no sé YouTube pero desde el momento en que empecé hasta el día de hoy o sea a mí me encanta mi trabajo realmente me gusta mucho sí que es verdad que hay momentos en los que me supera el trabajo tengo tanto trabajo que no abarco a todo y lo pido perdón siempre estoy disculpándome porque tardo más de lo que debería en contestar ciertos emails pero claro es que chicos son tantas las personas que queréis ir a Australia cada persona es diferente cada uno tiene una historia busca un futuro claro a veces me gustaría clonarme para poder daros a todos el servicio que os merecéis pero no puedo sí sobre todo al final de las charlas que recibimos un montón de emails también pues se satura todo un poco sí sí yo siempre cuando acabamos una charla me llegan bueno se me colapsa la bandeja de entrada sinceramente así que como siempre pedimos yo ven que te clones sí sí ojalá pudiera dos letis sí sí así que bueno pues nada pues el servicio del colaborador y también pienso que es súper importante para que no os sintáis solos cuando lleguéis a Australia el servicio también que nosotros ofrecemos es todo online a través de Skype de email de WhatsApp de teléfono etcétera etcétera pero bueno creemos que nosotros preferimos invertir el dinero que tenemos en hacer otras cosas en por ejemplo hacer eventos con los estudiantes invitaros a barbacoas etcétera etcétera el dinero en otras cosas sobre todo enfocado siempre a los estudiantes y luego bueno tratamos siempre de dar un servicio súper personalizado lo más personalizado posible y bueno rápido pero rápido a veces es complicado chicos sinceramente así que lo siento si a veces tardamos más de lo normal Leti te queremos perdón no pasa nada así que bueno bueno ahí que ahí estabais en Melbourne ¿no Gaby? sí hicimos la Great Ocean Road en un día así súper express y corriendo porque no teníamos más tiempo y ahí estábamos en los 12 áptoles y salió una de mis amigas clonada casualmente con el móvil fue la verdad me encanta esa foto muy guay sí la verdad también es muy guay alquilamos un coche y creo que ese día conducimos más de 10 horas la Great Ocean Road es más larga de lo que parece y es más lento son muchos kilómetros bueno porque vas parando también a ver muchas cosas porque vas parando sí el camino es lento sí curvas y así para ir despacito pero para ir con un par de días por lo menos sí mejor vale mucho la pena muy agradable la Great Ocean Road en un día es un poco estresante pero una locura sí pero no lo sabíamos claro y ahí fuimos sí sí voy a poner yo mi cámara ahora para despedirnos sí María hola de nuevo así que bueno chicos tu pelo se ha transformado María solo ya así parece un alógano Leti antes de acabar veis que he puesto Kiwi YouTube en la presentación hace poquito que hemos abierto o como queráis decirlo creado sí creado que es para ir a Nueva Zelanda vale es lo mismo lo mismo que hemos explicado hoy para Nueva Zelanda y nada si queréis miraros la web o si también os interesa podéis mandar un correo a hello arroba kiwi youtube punto com y nada solo eso y nuestra compañera Tania que es la que está viviendo actualmente en New Zealand os dará toda la información necesaria vale exacto supongo chicos que habrán muchas preguntas verdad María que no hemos pedido contestar que se han ido pasando es que siempre siempre quedan algunas siempre nos pasa es imposible así que bueno enviarnos un email personalizado o a o si youtube o a kiwi youtube y trataremos de enviaros la información lo antes posible y bueno y explicarnos un poco vuestro caso no pues que nivel de inglés tenéis que queréis estudiar donde queréis ir y cuanto tiempo queréis estudiar estar en Australia básicamente y con esa información os podremos asesorar de forma personalizada así que bueno no sé si tenéis algo más que añadir chicas no nada para mi ya está aquí preguntaban si el hello arroba os youtube es el me de Chris no es el general de ahí os contestaremos pues alguna de nosotras bueno menos Gaby yo les quería decir que eso sí perdón que mire su blog y si tenéis más de sobrevivir allá y sobre mi experiencia en particular yo os puedo contar y que si estáis aquí es porque tenéis aire en la cabeza pues aprovechar de ir si tenéis la idea y tenéis el dinero o sea no perdéis nada al contrario ganáis mucho generalmente dejamos de tomar estas decisiones porque nos da miedo porque está muy lejos que puede pasar y es un error hay que arriesgarse asumir que el miedo es inevitable e ir y vivir soltar siempre se puede volver con un poco menos de dinero tal vez quien sabe pero pero la experiencia no te la quita nadie os ponga aquí abajo mi blog y ahí podéis encontrar mi email también por si por si me queréis escribir que tengo un montón de tiempo libre puedo contestar sin ningún problema estoy desempleada y aburrida ánimo y siempre quedará Australia vuelve a Australia exacto siempre podré volver tendré que negociar con mi madre y volver bueno se están poniendo conmigo en el chat ¿eh? ¿qué te dicen? que me van a mandar un peine por email por mi pelo bueno estilo las chicas yo espero que te queda cuando vuelvas de Australia es verdad sí, sí, sí quemado por el sol sí sí, exacto también es la luz qué gracia bueno chicas yo no sé si tenéis algo que añadir si no tendríamos vamos a empezar a despedirnos que es tarde la gente supongo que tendrá ganas de de cenar o de descansar nos sentimos haberos dado mucho la charla bueno también recordar chicos que la próxima cuando es María la próxima charla siempre es el primer miércoles de cada mes ah vale bien pues chicos sí el primer miércoles de mayo volveremos a estar aquí para volver a hablar sobre toda la experiencia que es ir a Australia y contaremos con la presencia de otro colaborador o estudiante que también explicará su experiencia así que cuanto más información de más lados tengáis pues mira mejor pues Gaby ha ido ha ido Gaby te decía que muchas 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 gracias Gaby gracias por estar ahí muchísimas gracias y bueno vamos a estar en contacto y cuando vuelvas a Australia ya sabes que vas a tener siempre un hueco ahí en nuestra familia gracias estar ahí nos veremos por Barcelona antes pero bueno Australia siempre estará en mi corazón por cierto vamos a hacer un evento en Barcelona María no sé si ya está confirmada la fecha pero no lo sé seguro supongo cuando venga Marta a lo mejor vale bien bueno ya os he informado de cuando vamos a hacer el próximo evento que será en Barcelona porque actualmente María Cris y yo estamos en Barna con deseos de volver a Australia María y yo básicamente volveremos yo en agosto yo un poquito más tarde seguramente con muchas ganas de volver pero bueno vamos a hacer un evento en Barcelona y ya os informaremos ojalá pudiéramos ir a Tenerife Adrián ojalá no lo digas dos veces que nos plantamos allí que compre el billete ya en vuestra casa nos vamos para allá no es coño es broma no 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 lo es la verdad que tenemos un espíritu muy viajero y nosotras nos apuntamos a cualquier plan así que bueno todo es bienvenido bueno chicos y chicas que después se puede parar cuando pruebas esto cuando pruebas el viajar luego ya no quieres parar realmente en fin chicos chicas compañeras un beso muy grande Gabi gracias María adiós hasta luego un besito nos vemos a principios de mayo chao adiós chao